Luego de haber combinado los trabajos de asfaltado por parte del consejo provincial, en las calles Ochoa, León y Machala, perteneciente a la ciudadela el chofer número 2, los trabajos de regeneración han quedado paralizados, ya que no se ve ningún obrero realizando su trabajo, precisamente con la labor de las aceras. Vemos que por el abandono de los trabajos, ya en las aceras está creciendo la maleza, lo cual afecta el entorno de la ciudadela, que parecía que iba a quedar bien con el asfaltado y la regeneración. Moradores nos indicaron de que los trabajos se iban a paralizar, puesto que como les habían explicado, los mismos no podían continuar, puesto de que la Corporación Nacional de Electricidad tendría que reubicar varios postes de extendido eléctrico. También los moradores de este populoso sector se quejan por las calles transversales, los cuales no se les ha realizado ningún tipo de obra ni de lastrado como se les ofreció, y lo mismo incomoda a las personas con estas lluvias, ya que hay lodo y pozos de agua por doquier. Una vez más, los moradores que reclaman por el bienestar de la ciudadanía, piden a la municipalidad de que continúen los trabajos, además de que se trate de desviar los vehículos pesados que están por el sector, ya sean estos buses de transportación pública o bolquetes, los cuales son el principal factor para que las calles se dañen. Moradores nos indicaron de que la Corporación Nacional de Electricidad